Qué poquito, la verdad. Qué poquito. Lo que estoy viendo... Así no se puede, loco. No, no se puede. Vos te estás viendo actuar. Es una vergüenza. La verdad es que es fuerte. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pasa que acá el protagonista tendría que ser yo. Eso pasa. En papel... No me parece. A ver, ¿qué es lo que...? ¿Qué es lo que...? No, no te parece. No me parece. Es personaje mío. No va para ningún lado. No se encarga una minita. Se lleva bien con todo el mundo el chabón. El chabón no tiene problema. Es raro, es raro. Me parece un change. No, 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 no. No, no, no. Cambiar nada. No se toca nada. Porque la adaptadora es Esperanza. Y en todo caso, ella decide que se cambie. Se la llama Esperanza y se le dice que mi personaje es malísimo. Se le escribió mal. Mala adaptadora. Y se cambia. ¿Pero vos qué te comiste? Flaco, ¿vos qué te pensás que Esperanza te va a dar bola? No. Se está mudando, aparte. Disculpame, Federico. La directora soy yo. Y yo, yo elegí ese personaje para vos porque creo que lo vas a hacer fantástico. Beatriz tiene razón. Vamos a seguir ensayando, por favor. No, no. A ver, no es no. No estoy de acuerdo. Quiero otro papel. ¿Qué soy, Gil? Yo hacelo vos. Yo no. Yo no hago eso. Por favor. Por favor, por favor. Se estamos ensayando. A ver, a ver, a ver. ¿Qué es lo que te parece que tiene el papel? ¿Qué es lo que te parece que tiene de mano el papel? De trucha. ¿No escuchás recién? ¿Se lo repito? Bueno, ando. Me parece un personaje sin fuerza. No, no, no va conmigo. Me parece, aparte, un personajín. Es pequeño, chiquito. Sí, claro. Y vos sos un actorazo. Por eso te mereces algo común. Te digo algo. Para grandes actores no hay papeles chicos. Grábatelo. Bueno, esa frase también es verso. Esa frase es muy cierta y más respeto. Por favor. No, tienen razón. ¿Pero me pueden hacer caso? No, no, no. Sabés lo que pasa que me parece que, claro, vos fuiste el protagonista siempre y por eso te pones así. Eh, acá en el colegio tengo un poco más de experiencia que vos.